Sabes que me empeño en comprender quien creó tu cuerpo de mujer y quien te hizo diosa sin pensar que alguien de ti se puede enamorar y no hay poción mágica ni solución tan solo puedo ir perdiendo la razón que sube la fiebre hasta cuarenta o más y soy un volcán a punto de explotar Dame a besar tu boca, dame tu calor dame las ganas de tu corazón Dame una noche loca, dame tu sabor trae en tus labios mi resurrección Ay, qué tortura, probar tu picadura me quema y me envenena tu piel y tus caderas Soy de travesura, jugar con tu locura si pierdo la cordura por tu amor Mínteme y dime que me amarás toda la vida y hasta un poco más que serás el sueño de un pobre mortal que se muere por llegar contigo hasta el final Dame a besar tu boca, dame tu calor dame las ganas de tu corazón Dame una noche loca, dame tu sabor trae en tus labios mi resurrección Ay, qué tortura, probar tu picadura me quema y me envenena tu piel y tus caderas Soy de travesura, jugar con tu locura Ay, qué tortura, por tu locura Ay, qué tortura, tu picadura Ay, qué tortura, tu picadura Ay, qué me quema y me envenena Qué travesura, con tu locura Con tu locura Ay, qué tortura, por tu locura Y me envenenas Esta basura Con tu locura Sin miedo la cordura Por tu amor Hay que tortura Probar tu picadura Me quema y me envenena Tu piel y tus caderas Soy de travesura Jugar con tu locura Sin miedo la cordura Por tu amor Hay que tortura Probar tu picadura Me quema y me envenena Tu piel y tus caderas Soy de travesura Jugar con tu locura Sin miedo la cordura Por tu amor Hay que tortura Probar tu picadura Me quema y me envenena Tu piel y tus caderas Soy de travesura Jugar con tu locura Sin miedo la cordura Por tu amor Cuidado con tu hogar Entonces te puños En la suerte Yo están leyendo la cordura Notification Subtitulada Sin miedo travesura Sin miedo la cordura Pntanía Hurra Act silicone la cordura Para tu許a